¡Vamos a la calle! Yo estoy bebiendo ahora mismo. ¿Qué pasó? Bueno, me dicen que no se escuchó nada ahorita. Así que Manolo le dio un mute ahí. Así que yo creo que Manolo en el sonido le debemos dar los mil dólares a Manolo. ¡Buen trabajo! ¡Eso es! Manolo está ahí. Mira, Freddy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, productor? El equipo técnico que tenemos que están ahí. Manolo está ahí. ¡Óyeme! Hoy tenemos buenas noticias para ustedes. Telemundo y Burea se unen para darle a nuestros televidentes una oportunidad de tener grandes ahorros en sus compras. Solo tienes que bajar el app de Burea, registrarte y buscar Telemundo Ofertas. Ya una vez registrado, tienes la oportunidad de recibir cashback. Veamos, vamos allá. Compra tus marcas favoritas y a otra con Telemundo y Burea para comenzar a recibir tu cashback. Busca el enlace de Telemundo Ofertas en todas nuestras plataformas. Bueno, y aquí lo único feo que está soy yo, así que me voy a salir porque las chicas que modelen, porque sus vestidos son de Florac Boutique. Ponme la música ahí, modelando. ¡Echa! Stephanie, Florac Boutique en Lares con el 787-428-5373. Búscala en Instagram y en Facebook como Florac Boutique en Lares. ¡Ave María! Comenzó el verano, comenzó el verano. Pero qué jardín. Bueno, ya pasamos de las cosas hermosas. Ahora pasamos a Tatín. Dímelo, Tatín. ¡Eso! ¡Tatín! 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 Sí, el payaso soy yo, acuérdate. Tenemos una mujer preciosa. Tenemos una mujer hermosa. Ah, que tiene una mujer hermosa. Perfecto. Aquí siempre hay una... Cuando yo hablo, yo no sé por qué. Bueno, Ale, primero que nada, te hago una pregunta. No sé si me estás oyendo, pero te voy a hacer una pregunta. Te escucho. ¿Por qué nuestros colegas latinos, los mexicanos, no aprenden a jugar billar? Esa es una pregunta. Me la contestas ahorita. ¿Por qué nuestros colegas latinos, los mexicanos, no aprenden a jugar billar? Entonces, el chiste. El chiste. Maestra, me acaban de asaltar. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Maestra, me asaltaron. Y yo a mí me asalté de sentirme. Y perqué. Pero me asaltaron. Ella le dice, Dios mío. ¿Y qué te quitaron? Él le dice, la tarea, maestra. ¡Buenísimo, buenísimo, Tatín! Está espectacular. ¡Wow! Tatín, gracias por estar con nosotros. Espectacular. Mira, duro. En serio. Si tú no le pones internet a Tatín en la casa. Si tú no le pones internet a la casa a Tatín, vamos a tener problemas ya. Hoy es que miércoles. El viernes tiene que tener internet obligado, por favor. Ya. Un chiste tan bueno como ese. Un chiste tan bueno. Entonces se corta. No se puede perder. Y la gente en la casa sube el volumen para entenderlo y se corta. No se puede perder. Ahora vamos por los 22.000 dosis. Haz como Alessandra Fuentes, busca un intercambio. Póngale ahí en el internet. ¡Va a seguir! Haz como Alessandra Fuentes, intercambio. Hazte el cambio. ¡Está llamando! ¡El muchacho! ¡No! ¡El que cojó! Ya vamos ahorita. Está llamando para atrás. Mira, papi. Papi, no están los mil pesos. Ya. Perdió. 22.222. Los 222 pesos. Exacto. Y ahora vamos a jugar por el sol. Vamos a hacer el sorteo. Ahora vamos a jugar de las personas que se han inscrito por los 22.222 dólares. De esa misma lista, vamos a jugar todos los días por 222 dólares. El 21. Así que ya tenemos, los están buscando. Mira. Esa gente. Esa gente ya se inscribió. Por los 22.222 dólares. 75.056 personas ya se inscribieron en el sorteo. ¡Wow! De las 75.056 personas del mismo sorteo, estamos llamando a una persona. Porque están obviamente el número de teléfono, que está abajo, pero obviamente lo estamos tapando porque no vamos a poner el número de la persona aquí. Y si la persona juega conmigo 21, se podría llevarlo, me gana, se lleva los 222 dólares hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Dale ahí, dale ahí. Escoge el ganador. Uy, esto está brutal. El sorteo electrónico está espectacular. Uf. Y ya subió 80 ahí. Mira, subió 80 mil personas. Ya de cantazo, Alex. Y a rayos. María Rodríguez Otero. María Rodríguez Otero. Te estamos llamando ahora mismo. María Rodríguez para que juegue con nosotros por 222 dólares ahora. 222. Dale, María. Cógelo, cógelo. Hello. 222 dólares. Vamos a jugar ahora. Y entonces, lo bueno de esto es, JD, que María se queda en el sorteo. No es que la sacamos, es que va a tener la oportunidad de jugar el domingo de padres por los 22.222 dólares. Vamos a ver. Hello. Tenemos ya a alguien en línea. María. Está verificando producción ahora mismo. Está llamando a María. Ahí están los 22.222 dólares con 22 centavos. Esposado. Ahí están seguros, con finitos. Ahí están. Vamos a ver. En lo que llamamos a María para jugar el 21. Vamos a ver. A ver. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Bien. María, es Alex DJ. Ya te dijo producción arriba que estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Ok. María. Quédate ahí. Vamos a jugar ahora por 222 dólares. Quédate ahí. Pero vamos una pausa y vengo rápido contigo. A ver si te lleva los 222. Vengo rápido, vengo rápido. No se vaya nadie. Dame ya. Jamey. Camila.